Espero que les guste, dice Tienes el alma más letal Sabes cómo hacer que me enganche Cada vez que te Eres mi debilidad Deja de dolerme la herida Cuando vuelva a por Lo mío es tan absurdo Si levantara el vuelo Me vuelvo a estrellar No es sobremodo Yo ya me he visto aquí Perdiendo la razón Eso ya me ha pasado En aquel mes de abril Siempre me olvido Que lo olvido Siempre se acuerda a mí Yo es sobremodo Yo ya me he visto aquí Perdiendo la razón Eso ya me ha pasado En aquel mes de abril Siempre me olvido Que lo olvido Siempre se acuerda a mí Yo ya me he visto aquí Yo ya me he visto aquí Yo ya me he visto aquí